Adelante trabajadores, adelante pueblo olguinero, que la patria os contempla orgullosa. Adelante compatriotas, seguidamente continúa la marcha, la asociación de combatientes de la revolución cubana que desfilan en esta plaza con bloque integrado por más de 300 representantes del ejército rebelde. La lucha clandestina, combatientes de Playa Girón, de la lucha contra bandidos e internacionalistas, quienes a lo largo de estos 60 años han dado todas sus energías para lograr y preservar la independencia y soberanía de la patria y otros pueblos hermanos del mundo. Ellos avanzan unidos, comprometidos y victoriosos. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la asociación de combatientes de la revolución cubana! También avanzan los trabajadores y cuadros del Partido Comunista de Cuba en Holguín. El partido como guía certero de nuestra revolución, de nuestra patria, de nuestra historia. Los trabajadores de la Escuela Provincial del Partido Pedro Díaz Cuello dicen ¡Viva el primero de mayo! Los trabajadores del periódico Ahora, órgano oficial del Comité Provincial del Partido en Holguín. Los jóvenes también continúan la marcha, más de 3.000 jóvenes, como garantía de la continuidad, de la revolución y de la confianza de esta en sus pinos nuevos. ¡Adelante jóvenes! ¡Ustedes son presente y futuro de la patria! ¡En ustedes está ese mundo mejor y posible que nos legó Fidel! ¡En ustedes está el socialismo próspero y sostenible al que aspiramos! ¡Comandante en jefe! ¡La orden está dada! ¡Avanzar! ¡Los jóvenes cubanos en la avanzada socialista! ¡Las razones para trabajar y vencer se multiplican! ¡Viva la gloriosa juventud cubana! ¡Vivan los jóvenes soldineros! ¡Unidos como la plata en las raíces de los Andes! ¡Comprometidos con el Moncada, la Sierra, el Llano, la Revolución! ¡El partido de siempre Fidel y Raúl! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Adelante Holguineros! ¡Que la patria os contempla orgullosa! ¡Llenan la plaza de la revolución en estos instantes pasando por la tribuna! ¡Llenan los trabajadores que representan al Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y Forestal! ¡Que avanzan en masa compacta frente a esta histórica tribuna! ¡Llenan los trabajadores del mercado agropecuario, los chinos! ¡Felicidades compañeros! ¡Es su día! ¡Es nuestro día! ¡Es primero de mayo! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Sigue avanzando esta masa compacta, dando respuesta a las conquistas de la revolución! ¡Diciendo sí porque estamos aquí defendiendo nuestro socialismo! ¡Es nuestro día! ¡Felicidades Holguineros! ¡Es primero de mayo! ¡Adelante Holguineros! ¡Adelante los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales y Tabacaleros! ¡Adelante! ¡Es el momento de ratificar nuestro compromiso! ¡El apoyo a la revolución! ¡A Raúl! ¡Al partido! ¡En un espacio inolvidable! ¡Adelante los trabajadores de frutas selectas! ¡Adelante! ¡Viva el primero de mayo! ¡Alegría! ¡Colorido! ¡Momento de reafirmación! ¡Adelante los compañeros de la VPC Pini Fajardo! ¡Que están desfilando ahora mismo por esta tribuna! ¡Cayeres Agropecuarios de Holguín! ¡Adelante! ¡Y como este es un día de celebración para todo el proletariado, aquí tenemos a la empresa de acopio de Holguín! ¡Saludos! ¡Felicidades Holguineros, trabajadores, personas que trabajan por la unidad, por el compromiso, por la victoria, por el buen hacer, que en estos tiempos vale mucho! ¡Los compañeros de la VIOFAN! ¡Los unidades y el escorpionario en la confección de productos biológicos enfrascados en las exportaciones y la sustitución de importaciones! ¡Aquí están estos dignos trabajadores de la patria! ¡Estos dignos trabajadores que hoy dicen presente a una nueva cita por la continuidad histórica de la revolución! ¡Que vivan los líderes históricos! ¡Que vivan los jóvenes líderes de la revolución! ¡Viva el primero de mayo! ¡Con la unidad, el compromiso, obtendremos la victoria! ¡Defilan en esta mañana, en esta digna plaza, el grupo LAVIOFAN con sus unidades! ¡El escorpionario y el CIVO en la confección de productos biológicos enfrascados en las exportaciones y la sustitución de importaciones! ¡El grupo Flora y Fauna presentes en esta mañana, en esta plaza, donde estamos los ordineros diciendo sí por la revolución, unidad, compromiso y victoria! ¡Y se acercan los trabajadores de la UEB Transporte Agropecuario de Holguín! ¡Estos trabajadores que dignamente están representando este bloque! ¡El bloque que dice unidad, compromiso y victoria! ¡Adelante trabajadores holguineros, los trabajadores del Ministerio de la Agricultura, Empresa Agroforestal Holguín, en perfeccionamiento empresarial! ¡Atentizando su compromiso con Raúl, con la revolución, con nuestra historia, porque somos continuidad! ¡Los trabajadores de este Sindicato Agropecuario Forestales y Tabacaleros, también de la ANAC, que estarán el próximo 19 de mayo, celebrando un nuevo aniversario de la ANAC! ¡Edesbón Holguín, también presente! ¡Los trabajadores de GELMA, viva el primero de mayo, unidos por un socialismo próspero y sostenible! ¡Los trabajadores de Apicuba, también presentes en la Plaza de la Revolución! ¡Los campesinos, unidos en la construcción del socialismo! ¡Unidad, compromiso y victoria, adelante los trabajadores agropecuarios, los trabajadores forestales, nuestros campesinos, por la unidad, por Cuba, por Fidel, por la patria! ¡Adelante trabajadores agropecuarios y forestales, ¡vive el primero de mayo! ¡Proletarios del mundo, unidos, es día de fiesta, es día de alegría, es primero de mayo! ¡Felicidades, trabajadores holguineros! ¡Presente aquí, la empresa de cigarro, Lázaro Peña! ¡Con honor, llevan el nombre del capitán de la clase obrera! ¡Digno representante del proletariado holguinero! ¡Una empresa de éxito, una empresa de excelencia! ¡Felicidades, compañeros de la fábrica de cigarro Lázaro Peña! ¡Adelante, holguineros! ¡Unidad, compromiso y victoria, es la tarea de orden! ¡Hay que salvaguardar las conquistas de la revolución y el socialismo! ¡Es día de alegría, es día de respaldo a la revolución, es día de respaldo al socialismo, ¡Es día de joltorio proletario, por Colquín, la patria chica de Fidel y de Raúl! ¡Dice sí por la patria, dice sí por el socialismo! ¡Adelante, holguineros! ¡Se acerca ya el bloque de industrias, sector de industrias! ¡Los trabajadores de las industrias, integrados principalmente por obreros consagrados a la producción, con un gran peso en la economía del territorio, orgullosos de pertenecer al ministerio que dirigió el comandante Ernesto Che Guevara! ¡Adelante los compañeros de industrias, la empresa 60 aniversario de la revolución de octubre! ¡Nuestra fábrica KTP! ¡Adelante! ¡Adelante, holguineras y holguineros! ¡También en este bloque están presentes los trabajadores del Combinado Mecánico 26 de julio! ¡Por aquí desfilando por esta histórica tribuna! ¡Los trabajadores de industrias, también notificando su compromiso con la revolución! ¡Día de fiesta y de colorido en Olquini, en Cuba! ¡Sector de industrias desfilando por esta tribuna! ¡Y en esta hermosa mañana del mes de mayo, el día más lindo del año! ¡Pues seguimos celebrando el Día de los Trabajadores! ¡Y siguen desfilando la comercializadora Tibet! ¡Ahí están, enarbolando sus banderas y su consigna! ¡La empresa de transporte, construcción y abastecimiento! ¡Colectuí Loco cumple sus compromisos productivos y de servicio! ¡Aplica el sistema de perfeccionamiento empresarial con resultados satisfactorios! ¡Vivan los trabajadores del Sindicato de Industrias! ¡Defilan en esta mañana los trabajadores no estatales! ¡Que juegan un importante papel en la economía del país! ¡Los trabajadores de la Plaza Central! ¡Que acaban de hacer su marcha en esta mañana! ¡En este primero de mayo de una unidad y eficiencia por nuestro compromiso! ¡Industrias locales! ¡Presente en esta mañana! ¡Dónde están los trabajadores de industrias locales! ¡Alegría, alegría en esta mañana todos los ordineros! ¡Porque estamos dando aquí una reafirmación por nuestra revolución! ¡Y ya se va acercando a esta digna plaza los trabajadores de Alastor! ¡Refrigeración y calderas! ¡Importantes trabajadores en la economía y en la industria! ¡Adelante trabajadores! ¡Felicidades en esta jornada! ¡Viva el primero de mayo! ¡En Cuba una sola revolución! ¡150 años unidos por la historia! ¡Los trabajadores de Ceday presentes el primero de mayo! ¡También los trabajadores de Cometal! ¡Los trabajadores de Confecciones Yamarex! ¡También de Confecciones Lidia 12! ¡Presentes en esta histórica plaza de la revolución! ¡Mayor General Calixto García Iniguez! ¡Y ya se acercan los trabajadores de Transporte y Puertos a esta plaza de la revolución Mayor General Calixto García Iniguez! ¡Los trabajadores de Cubataxi! ¡Viva el primero de mayo! ¡Dicen los trabajadores de Cubataxi! ¡Nuestra fortaleza es la unidad! ¡Levanten esa bandera cubana los trabajadores de Transporte y Puertos! ¡Levanten esa bandera cubana la que estará presente por la eternidad! ¡En la isla grande del Caribe! ¡Los trabajadores de Transporte Holguín! ¡Presentes también porque sí se puede! ¡Viva el primero de mayo! ¡Felicidades aguerridos trabajadores del Sindicato de Transporte! ¡Cubana de Aviación por los cielos del mundo! ¡Eficiencia en su servicio! ¡Felicidades trabajadores del Transporte! ¡Es su día internacional! ¡El primero de mayo! ¡Nuestra fortaleza es la unidad! ¡Trabajadores de Vía 50! ¡Felicidades compañeros! ¡El primero de mayo! ¡Unidos todos! ¡Codo con codo! ¡Mano con mano! ¡Trabajadores campesinos! ¡Federadas! ¡Federistas holguineros en un nuevo sí por la patria! ¡Sigue avanzando esta masa compacta! ¡Y frente a esta histórica plaza! ¡Los trabajadores de la planta de revisión técnica automotor! ¡La fortaleza en la unidad! ¡Tienen razón! ¡Felicidades! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Si se puede! ¡Vialidad! ¡Adelante trabajadores! ¡Que es nuestro día internacional! ¡Es el momento de patentizar! ¡Unidad! ¡Compromiso y victoria! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que vivan los trabajadores ordineros! ¡Felicidades! ¡Adelante los trabajadores de transporte y los puertos! Servicar en estos momentos desfilando por esta histórica tribuna. ¡El aplauso! ¡Alegría! ¡Viva Cuba! ¡Somos Fidel! Son algunos de los carteles que desde aquí podemos divisar. ¡Adelante! ¡Arriba esa bandera cubana! ¡Esa bandera que siempre nos va a representar! ¡Adelante los compañeros de ómnibus nacionales! ¿Dónde están los trabajadores de ómnibus nacionales? ¡Adelante! ¡Transporte escolar! ¡Ahí seguidito de ómnibus nacionales! ¡Logística oriente! ¡Transmetro! ¡El transporte! ¡Con mucho colorido en este desfile por el primero de mayo! ¡Unidad! ¡Compromiso y victoria! ¡Es el lema que también enarbolan los trabajadores del transporte y los puertos! ¡Así es! ¡Pues seguimos en este desfile glorioso! ¡Porque estamos demostrando un sí por la patria! ¡Un sí por la revolución! ¡Por la continuidad de los ideales que se han mantenido durante muchísimos años! ¡Y que está en nuestras manos! ¡Y que seguiremos haciendo patria! ¡Hacemos buen trabajo! ¡Seguiremos defendiendo los principios ideales de esta revolución! ¡Así lo demuestran todas estas empresas! ¡La empresa de productos lácteos de Holguín! ¡Caracterizada por la calidad, por el buen servicio, por la continuidad de las ideas de Fidel y de Raúl! ¡Y que seguiremos adelante siempre! ¡Victoria por el socialismo y continuidad en las ideas! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Trabajadores de la empresa alimentaria del Poder Popular! ¡Es el primero de mayo! ¡Fecha histórica! ¡Unidos para siempre! ¡Unidos con la revolución! ¡Unidos con el socialismo! ¡Ahí están los trabajadores de la empresa cárnica Tradiza! ¡Produciendo para el pueblo y también produciendo para nuestro turismo! ¡Que es una importante fuente de ingreso para la economía del país! ¡Que vivan los trabajadores de la industria alimentaria y la pesca! ¡Los compañeros de la empresa pesquera Holguín presentes en este desfile multitudinario en esta festividad de los trabajadores holguineros y cubanos! ¡Ahí están también los compañeros de Refritel y Pesca Caribe! ¡Los compañeros de la Roberto Cuenca, Vanguardia Nacional! ¡De todos los ordineros! ¡La empresa cubana del PAN presentes en esta mañana, en esta plaza, en esta finca plaza! ¡Con un primero de mayo que pasará a la historia, porque ustedes están presentes aquí, porque han venido a decir, sí por la revolución! ¡La empresa de bebidas y refrescos, Granma, presente en esta mañana! ¡Que filando en esta plaza, precisamente en estos momentos, va el colorido que representa a todos los cubanos! ¡Y se ven los colores rojo, azul y blanco que caracterizan la bandera cubana! ¡Ya se acercan estos trabajadores, terminando este bloque, este importante bloque, como es la industria alimentaria y la pesca! ¡Felicidades, trabajadores! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase obrera cubana, batalla por la eficiencia económica como tarea estratégica! ¡Viva el primero de mayo! ¡Adelante, trabajadores ordineros a lo largo y ancho de toda la plaza mayor general Calizo García Íñiguez! ¡Los trabajadores del sindicato de la hotelería y el turismo presentes! ¡En la plaza de la revolución de Holguín, diciendo ¡Viva el primero de mayo! ¡Ahí están ya, acercándose a la tarima principal de esta plaza mayor general Calizo García Íñiguez! ¡Los trabajadores del sindicato de la hotelería y el turismo! ¡La empresa Emprestur S.A. dice ¡Viva el primero de mayo! ¡Los trabajadores de la sucursal Caracol! ¡Tiendas Caracol presentes! ¡En la plaza de la revolución mayor general Calisto García Íñiguez! ¡Trabajadores de la hotelería y el turismo presentes este primero de mayo! ¡Porque se multiplican razones para trabajar y vencer! ¡Viva el 60 aniversario de la revolución cubana! ¡La inmobiliaria del turismo también presente! ¡Colectivo Vanguardia Nacional Inmobiliaria del Turismo! ¡También los trabajadores de TransTour e Infotour presentes! ¡Infotour colectivo Vanguardia Nacional dentro del sindicato de la hotelería y el turismo! ¡Los trabajadores de Serviza! ¡Con unidad, compromiso y victoria! ¡Levanten esas banderas los trabajadores del turismo y la hotelería! ¡Los trabajadores de Serviza! ¡También los trabajadores del grupo de electrónica para el turismo! ¡Dicen ¡Viva el primero de mayo! ¡Los trabajadores de Habanatur! ¡Habanatur también como agencia turística en Holguín! ¡Presentes este primero de mayo! ¡Ya se acerca el grupo empresarial extrahotelero Palmares! ¡Felicidades trabajadores! ¡Felicidades en este primero de mayo! ¡Día del proletariado cubano! ¡Adelante ahora y siempre los trabajadores afiliados al sindicato del turismo y la hotelería! ¡Hotel Brisas Cuarta la Vaca! ¡Aquí en la Plaza de la Revolución Mayor General Calinto García! ¡La comercializadora mayorista ITH Holguín! ¡Felicidades queridos compañeros! ¡Se acercan los dignos representantes del complejo hotelero Isla Azul de Holguín! ¡Alegría en este primero de mayo! ¡Día Internacional de los Trabajadores! ¡El hotel Villa El Bosque! ¡Presente por derecho de conquista aquí en el desfile por el primero de mayo! ¡Viva el día internacional de los trabajadores! ¡Así lo están diciendo en estos momentos la Villa Mirador de Mayave! ¡Viva el primero de mayo! ¡Adelante trabajadores holguineros por derecho de conquista! ¡Que viva Fidel! ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! ¡Viva Raúl! ¡Adelante holguineros! ¡Hay alegría en Holguín! ¡Hay compromiso en la patria chica de Fidel y de Raúl! ¡Es primero de mayo! ¡Avanzan los trabajadores! ¡Nuestra fortaleza es la unidad, compromiso y victoria! ¡Qué día de alegría proletaria! ¡Ahí están presentes los trabajadores de la Universidad de Holguín! ¡Formando a las nuevas generaciones, los hombres y mujeres del futuro! ¡Nuestros profesionales con la solidaridad en cualquier parte del mundo! ¡Proletarios del mundo! ¡Unidos! ¡Hay alegría de pueblo! ¡Hay alegría proletaria en Holguín! ¡El primero de mayo! ¡Que es nuestro día internacional! ¡Ahí ondea la bandera de la FEU! ¡Que próximamente estarán en Congreso! ¡Felicidades! ¡Ustedes son el futuro de la patria! ¡Adelante! ¡Que viva el primero de mayo! ¡También ondea soberana la bandera cubana y la bandera del 26 de julio! ¡Porque hay compromiso aquí en la Plaza Calixto García! ¡Porque es primero de mayo! ¡Porque es día de sí por la patria! ¡Porque es día de sí por el socialismo! ¡Nuestra obra! ¡Nuestra conquista! ¡Nadie nos la va a quitar! ¡Los holguineros como todos los cubanos! ¡Mantenemos en alto la conquista de la patria! ¡Felicidades compañeros! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva el día internacional de los trabajadores! ¡Adelante los miembros de la Universidad del Adulto Mayor! ¡Una vez más la educación, la ciencia y el deporte! ¡A la vanguardia este primero de mayo! ¡Adelante compañeras y compañeros! ¡Día de fiesta, de compromiso, de reafirmación! ¡Día de alegría en Holguín! ¡Día de mucho colorido y reafirmación! ¡Dónde están los amigos de la Universidad del Adulto Mayor! ¡Adelante! ¡Dónde están los miembros del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte! ¡Eficientes! ¡Productivos! ¡Defendiendo el socialismo! ¡Día de mucho colorido en Holguín! ¡Aquí está el Sindicato de los trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte! La Plaza Mayor General Calixto García abre sus brazos ante un pueblo unido, ante un pueblo comprometido, ante un pueblo con la fe en el presente y en el futuro, porque la revolución es nuestra y nadie podrá arrebatárnosla. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que vivan los líderes históricos de la revolución! ¡Que vivan los trabajadores holguineros, compañeros de la Dirección Provincial y Municipal de Educación y sus diferentes centros, orgullosos de servir a esta patria libre y soberana! ¡Es nuestro verde caibán, erguido en el Caribe como faro para el mundo! ¡Somos los holguineros que 60 años después de aquella revolución gloriosa, seguimos al servicio de la patria! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva la unidad revolucionaria! ¡Que vivan nuestros trabajadores! ¡Que viva el orgullo de ser cubanos! Una vez más, la educación, la ciencia y el deporte a la vanguardia este primero de mayo. Y se acercan en esta tribuna los trabajadores de la Dirección Provincial de Educación, representando a todos estos trabajadores, los trabajadores de este sindicato que tienen que ver con la educación del pueblo, con la educación de niños, jóvenes y adultos. ¡Felicidades a todos los trabajadores de la educación por esta digna obra que hacen día a día! ¡Felicidades a todos los trabajadores son guineros! ¡Felicidades a todos los trabajadores de la educación que han venido a poner en alto las banderas cubanas en esta mañana de fiesta, en esta mañana de colorido! ¡Vivan los trabajadores de la educación y ya se acercan los trabajadores del pedagógico! ¡Adelante estos trabajadores que ponen en las manos de sus estudiantes la enseñanza para preparar al hombre de bien, al hombre de futuro, que son los que se miran adelante! ¡El Instituto Politécnico Mayor General Calixto García! ¡Preparando a los técnicos, a los muchachos que van a salir de esas escuelas mejor preparados! ¡Adelante, ordineros! ¡Adelante en esta mañana de alegría! ¡Es orgullo cubano! ¡El IPBC José Martín! que ha preparado a tantos profesionales y que continúan preparándolos para que den lo mejor de cine en la ciencia y en la educación. ¡Felicidades trabajadores! ¡Viva el primero de mayo! Los compañeros de medicina deportiva en Cuba y para el mundo, llevando nuestra medicina deportiva a todos los confines con esos excelentes profesionales que llevan el sello virtuoso de la revolución a cualquier sitio del planeta. Ahí están los compañeros del confinado deportivo Pedro Díaz Cuello, en esta ciudad de Holguín. Formar campeones y formar hombres y mujeres saludables, esa es una tarea importante del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Inder. ¡Que vivan los trabajadores del deporte holguinero! ¡Que vivan los trabajadores de la ciencia! ¡Que vivan los trabajadores de la educación! Compañeros del combinado deportivo Fernando de Dios Puñuel, en la ciudad cubana de los parques. Deportistas, científicos, educadores, campesinos, todos unidos, porque la patria, como diría mi colega, os contempla orgullosa, porque el orgullo es participar unidos, codo con codo, como la plata en los raíces de los Andes. Esta es la verdad que nos identifica. Un pueblo unido nunca, jamás será vencido. ¡Que vivan los trabajadores holguineros, que vivan los trabajadores cubanos, que vivan los trabajadores del mundo! ¡Adelante trabajadores holguineros, que la patria os contempla orgullosa! Se va acercando el bloque que representa al movimiento sindical, al movimiento obrero en el sector azucarero, Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, la empresa azucarera de Holguín, trabajando duro, 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 imponiéndose a las adversidades para cumplir el plan de producción de azúcar. ¡Más holguineros, más podemos! Adelante los trabajadores del sector azucarero, presente aquí en la Plaza de la Revolución, mayor general Galito García, celebrando por derecho de conquista el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. ¡Levanten bien alto esas cañas! Las cañas que nos han dignificado en el mundo, a través del azúcar que producimos, Tecnoazúcar, presente aquí en la Plaza. ¡Adelante trabajadores! Trabajadores del sector azucarero, empeñados en hacer la producción necesaria en esta zafra, en el primer trimestre cumplieron el plan, y se empinan hacia el cumplimiento total del plan de producción de azúcar. ¡Viva el primero de mayo! ¡Vivan los trabajadores azucareros! ¡Adelante holguineros, que vivan los trabajadores del sector azucarero! ¡Vivan los trabajadores del sector azucarero, presente hoy más que nunca, Jesús Menéndez Larrondo, el héroe de los cañabrales holguineros! ¡Felicidades compañeros de la empresa logística del azúcar! ¡Trabajar con unidad y eficiencia! ¡Ustedes tienen la oportunidad con la eficiencia de demostrar el respaldo a la revolución! ¡Avanzan unidos, codo con codo, mano con mano! ¡Los aguerridos trabajadores del sector azucarero, presente aquí, ¡El espíritu de Lucidio Rojas Antiesteban! ¡Felicidades compañeros! ¡Seti! ¡Felicidades también! ¡La técnica y función de la eficiencia de la zafra azucarera! ¡Avanzan codo con codo, mano con mano en el primero de mayo! ¡Los aguerridos compañeros del sector azucarero! ¡Urbano Nori, presente también aquí, aunque estemos en Holguín! ¡Verdad! ¡Todos los trabajadores del sector azucarero! ¡Los centrales Holguineros! ¡En la siembra de caña! ¡En la producción de azúcar! ¡Dando un respaldo a la patria! ¡Que viva Cuba Luz también! ¡Felicidades que es el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Adelante compañeros! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Adelante compañeras y compañeros! ¡Energía y Minas presente en este desfile! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día para ratificar nuestro compromiso con la revolución! ¡Qué bien se ven las Holguineras y los Holguineros desfilando! ¡Ratificando nuestro compromiso con la revolución! ¡Energía y Minas levanten esa bandera cubana! ¡Adelante Holguineras y Holguineros! ¡Unidad y eficiencia por nuestro socialismo! ¡El último transporte de la empresa eléctrica también está presente en esta mañana! ¡En esta mañana de fiesta y de alegría en Holguineros, en Cuba! ¡Trabajadores de la empresa eléctrica de transporte! ¡Adelante! ¡Saludos! ¡Felicidades por el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Se acercan también los trabajadores de la empresa! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los trabajadores de Energía de Difre! ¡Edifre! ¿Dónde está Difre? ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Presentes en este desfile! ¡Honure Holguin! ¡También está presente con energía! ¡Con energía! ¡Con alegría! ¡Y patentizando su apoyo a nuestra revolución! ¡Electrógenos de montaña! ¡También vinieron aquí a patentizar su apoyo a la revolución! ¡Y a decir presente! ¡Saludando a este primero de mayo! ¡Construcciones de industrias eléctricas! ¡Adelante! ¡Adelante los constructores de las industrias eléctricas! ¡Porque sin ellos no tenemos energía! Aunque hay mucha energía en esta mañana aquí en la Plaza Mayor General Calixto García Iñez ¡Nuestra bandera siempre presente en nuestro desfile! ¡Adelante compañeras y compañeros! ¡También está presente nuestro líder Fidel! ¡Porque también en nuestra fortaleza está la unidad! ¡Sigue el pueblo de dinero patentizando su apoyo incondicional a la revolución! ¡Se acercan! ¡Se acercan los trabajadores de la Escuela de Educación, Vial y Conducción! ¡Adelante! ¡Adelante ustedes! ¡La UEB Holguín de Heysel! ¡Que tiene que ver con nuestros grupos electrógenos! ¡Adelante compañeras y compañeros! ¡Felicidades porque es también su día! ¡Y se ven muy bien con sus culóveres azules! ¡Y las comunicaciones se acercan! ¡Se acerca Etexa en línea con el mundo! ¡Y Etexa qué lindo que viene hoy a también transmitir todo lo que está pasando en Holguín! ¡Con motivo de este primero de mayo! ¡Y qué decir de Radio Cuba! ¡Noire! ¿Qué podemos decir de esta empresa, de este grupo que garantiza las comunicaciones en toda Cuba? ¿Cómo no han sido capaces de revertir situaciones con el huracán Irma? Instalar nuevos transmisores digitales en la provincia Ponen al aire las señales de la radio y la televisión para Cuba y el mundo ¡Que vivan los trabajadores de Radio Cuba! Han instalado por cierto en nuestra ciudad y en su división Un taller para reparar transmisores de toda la parte oriental del país Técnicos, profesionales, ingenieros al servicio de la patria Al servicio de las comunicaciones Ahí están desfilando también los compañeros que representan a los joven club de computación Al servicio de la familia, al servicio del hogar ¡Que vivan los trabajadores de las comunicaciones, la informática y la electrónica! ¡Que viva el primero de mayo! Los compañeros de The Soft Ahí están ingenieros informáticos, técnicos Al servicio también de la patria y de la revolución ¡Que vivan los comunicadores! ¡Que vivan los informáticos! ¡Que vivan los electrónicos! ¡Trabajadores unidos en este primero de mayo! En esta fiesta proletaria, en esta fiesta de unidad, en esta fiesta de compromiso, en esta fiesta de victoria! ¡Que vivan nuestros trabajadores, solguineros! Y ya desfilan por nuestra plaza los trabajadores de The Soft Unidad y compromiso de estos trabajadores Y se soltaron las palomas, esas que también representan las comunicaciones ¡Adelante trabajadores! La unidad está en ustedes Las comunicaciones están en ustedes ¡Viva este primero de mayo! ¡Felicidades a estos trabajadores que han venido a patentizar un sí por la revolución! Un sí por Cuba Y una felicitación a todos los trabajadores de las comunicaciones que ya se van alejando de esta plaza Y se vienen acercando a esos grandes de las batas blancas ¡Los trabajadores de la salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ustedes por mantener la calidad de vida de todos los solguineros y de todos los cubanos! ¡Felicidades por estar en esta mañana! ¡Bienvenidos los trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas! ¡Que preparan a todo el estudiantado! ¡A esos profesionales que también están en otras partes del mundo cumpliendo con el deber! ¡Cumpliendo ese compromiso de revolucionarios! ¡Y llevando la buena salud a todas las partes del mundo! ¡Felicidades también a la filial de Ciencias Médicas! ¡Esta filial que también está en su haber! ¡Preparar a todos esos profesionales dignos! ¡Felicidades trabajadores de la salud! ¡Bienvenidos a este primero de mayo! ¡Y lo he dicho! ¡Este desfile pasa a la historia! ¡Por este colorido! ¡Por esta gran magnitud de trabajadores que han venido hasta aquí! ¡A decir un sí por la revolución! ¡Y ya se van acercando esos trabajadores! ¡Que tienen un gran compromiso en nuestra provincia desde hace mucho! ¡Los trabajadores del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología, aquí en la provincia de Holguín! ¡Felicidades a los trabajadores de la salud! ¡Viva el primero de mayo! Y hay que reconocer que la Dirección Provincial de Salud y la Unidad Presupuestada cuenta con 258 trabajadores agrupados en cuatro servicios sindicales y un juro sindical quienes cumplieron el saludo el primero de mayo con aporte a la patria El Departamento Adulto Mayor que también están compartiendo con nosotros esta mañana del mes de mayo dan cumplimiento a la Estrategia de Envejecimiento Se cuenta con 19 casas de abuelos y 8 hogares de ancianos ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades trabajadores de la salud pública! ¡Viva el primero de mayo! El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología ¡Felicidades a su compromiso con la Revolución Cubana! ¡También los trabajadores del Policlínico Alcinefino Bermúdez! ¡Dicentiva el primero de mayo! ¡Comunidad, compromiso y victoria! ¡Los trabajadores de Encomer presentes! ¡En la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Elícine! ¡Porque se multiplican razones para trabajar y vender! ¡Levanten esa bandera cubana los trabajadores de Encomer! ¡Viva el primero de mayo! ¡Los trabajadores del Policlínico Universitario Mario Gutiérrez Alcinefino Bermúdez! ¡Alcinefino Bermúdez! ¡También presentes en esta Plaza de la Revolución! ¡Las donaciones de sangre! ¡Trabajadores del Banco de Sangre! ¡Dicen que viva el primero de mayo! ¡Donaciones de sangre! ¡Obras de amor y solidaridad! ¡Hermana a los hombres! ¡Viva el primero de mayo, trabajadores de la Salud Pública! ¡Vivan los trabajadores ordineros! ¡También los trabajadores del Centro Municipal de Promoción y Educación para la Salud! ¡Levanten esa bandera cubana! ¡Son los hombres y mujeres que defienden la salud del pueblo cubano y del mundo! ¡Mujeres y hombres comprometidos con el presente y el futuro de la patria! ¡Médicos, paramédicos, enfermeras, personal de la salud que ponen en alto el nombre de este verde caimán en el Caribe! ¡Con índices de salud que están a la altura de los países del primer mundo! ¡Que vivan los trabajadores de la salud! ¡Que vivan esos anegados soldados de la patria! ¡Esos héroes, muchas veces anónimos de la vida cotidiana! ¡Quienes salvan vida con honor y con virtud! La salud pública cubana es una de nuestras grandes conquistas, es una de nuestras grandes fortalezas y nadie podrá evitarlo. Compañeros de Higiene y Epidemiología, compañeros del Centro Médico Psicopedagógico, ahí están atendiendo a esas personitas que en otras partes del mundo pudieran ser olvidadas, pero en Cuba no, porque en Cuba cada persona tiene un valor, cada ciudadano tiene un valor y la salud pública lo conoce bien. ¡Que vivan estos trabajadores de las empresas de farmacias y ópticas presentes en esta Plaza Mayor General Calixto García! ¡En este día digno de la patria, en este día de festividad, en este día de compromiso! ¡Están desfilando en esta hermosa plaza, bañados por el sol ordinero, los trabajadores que nos dignifican, que son orgullos para nosotros, porque la salud pública cubana seguirá siendo gratuita y seguirá siendo un estandarte de la revolución. ¡Que viva el primero de mayo! Y continúa este bloque de la salud y lo hacen ahora los trabajadores de la clínica estomatológica Mario Pozo Ochoa, desfilando en esta mañana, en esta plaza, en esta plaza ordinera, que se viste de gala y de alegría en el Día Internacional de los Trabajadores. Y se acerca el policlínico Alex Urquiola, presente, felicidades a todos esos trabajadores, felicidades a esos hombres de batas blancas, también la clínica estomatológica Artemio Mastrapa, presente en esta mañana, en esta digna plaza, dando un sí por la revolución. Todos los trabajadores de la salud presentes aquí, el saludo también a todas las salas de rehabilitación de la provincia de Holguín, a esos trabajadores que están presentes en esta mañana. Un hospital, un hospital que hay que mencionar, el hospital pediátrico de Holguín. Holguín, Octavio de la Concepción en esta mañana, mostrándonos ahí esas camitas, con ese amor que tratan a los pequeños infantes que llegan allí y que salen con esa alegría y ellos de haber cumplido con esa tarea tan importante como es la de cuidar a nuestros niños. El Centro de Genética, felicidades a esos trabajadores que siempre están al tanto de todo lo que tiene que ver con su trabajo. Electromedicina Provincial, felicidades trabajadores de la salud. ¡Viva el primero de mayo! Y ya se acerca el aguerrido sindicato de la cultura, la CMKO Radio Angulo. ¡Felicidades compañeros! El Instituto Cubano de Radio y Televisión, Telecristal, unidad, compromiso y victoria. ¡Que viva el primero de mayo! Por un sindicato a la altura de estos tiempos, y ya desfilan los trabajadores de Radio Holguín, emisora de la ciudad holguinera de los parques. Y ahí vemos ya el remoto, ese carro que entró en la provincia de Holguín para transmitir de cualquier party que está haciendo su estreno en esta mañana de primero de mayo. ¡Felicidades a los trabajadores de la cultura! ¡Felicidades a todos los que tienen que ver con este sindicato! ¡Felicidades al Fondo de Bienes Culturales, que están celebrando 30 años de fundados y que han estado presentes en obras importantes de nuestra ciudad! ¡Telecristal! ¡Ese telecentro indispensable en nuestra ciudad y que siempre está llevando la información! ¡Felicidades a todos estos trabajadores! ¡Y se acercan los trabajadores de la Unión de Escritores de Holguín! ¡Felicidades a la UNEAC, esos artistas que siempre están presentes en cada momento de nuestras vidas! ¡Sí, numerosos proyectos comunitarios, poetas, escritores, artes plásticas, cine, radio y televisión han sido galardonados en numerosos eventos y conjuntos nacionales e internacionales! ¡Los artistas ordineros, codo a codo, más firmes que nunca, a nuestro proyecto socialista! ¡Felicidades trabajadores de la cultura! ¡Adelante trabajadores holguineros! ¡Los trabajadores del Conservatorio de Música José María Ochoa, presentes este primero de mayo! ¡También los trabajadores del ALBA, la Escuela de Artes Plásticas del ALBA, presentes! ¡El Instituto Superior de Arte, la Universidad de las Artes y su filial holguinera! ¡Preséntese en la Plaza de la Revolución porque se multiplican razones para trabajar y vencer! ¡Viva el primero de mayo! ¡Dicen los trabajadores del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Holguin! ¡Felicidades trabajadores holguineros! ¡Levanten esa bandera cubana! ¡La bandera de la estrella solitaria! ¡La bandera que defenderemos por siempre! ¡Los trabajadores de León Teatro y del Centro Provincial del Libro porque leer es crecer! ¡También los trabajadores de Unidad y de Apoyo a la Cultura! ¡Los trabajadores del Centro Provincial del Libro que acaban de realizar una exitosa Feria Provincial del Libro en Holguin! ¡Felicidades trabajadores! ¡Los trabajadores de la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, Centro de la Cultura, Centro de la Enseñanza, la Empresa Provincial de Servicios al Arte, presentes este primero de mayo! ¡Adelante Cultura porque salvar la cultura es salvar la patria! ¡Los trabajadores de la cultura que se preparan para celebrar las romerías de mayo! ¡Evento que da continuidad a esta celebración aquí en Holguin! ¡Romerías que celebran su vigésimo quinto aniversario! ¡Saludos para los trabajadores de la radio, de Radio Angulo, de Radio Holguin, de Telecristal! ¡Todos los trabajadores de la cultura, de la empresa comercializadora de la música y de los espectáculos! La música de Holguin y de Cuba, la música de México, presente también porque el cubano, el holguinero también se identifica mucho con raíces mexicanas, con raíces de todas partes del mundo, fieles a nuestros principios. Aquí está la Empresa Provincial de Servicios al Arte, con esa hermosa Plaza de la Marqueta, que nos convida a disfrutar de cada evento cultural. ¡Adelante los trabajadores de Artex! ¡Adelante Artex! El arte de lo cubano presente en nuestras instituciones culturales, el Salón Berimoré, la Casa de la Trova. También tenemos otras opciones, nuestros centros comerciales, las tiendas, la Mariposa, la tienda Pedro Rojena. También Artex nos brinda otras opciones, nuestra agencia Paradiso, para que también el público de otras partes del mundo, conozca el arte de lo cubano. ¡Saludos para la gente de Artex! ¡Felicidades por impregnar en nuestro desfile también el arte de lo cubano! ¡Viva el primero de mayo! ¡Cultura presente en este bloque que le pone música, alegría y cubanía a este primero de mayo! La empresa de comercio que está con nosotros celebrando este primero de mayo, alegres como siempre, caracterizados por la calidad y por la constancia en el esfuerzo, que es muy importante, por la alegría que caracteriza este sindicato y también por el buen servicio para que toda persona se sienta complacida de su servicio, porque ellos defienden los principios de calidad, de prosperidad, ¿por qué no? Por la unidad que la caracteriza, por el compromiso ante la revolución y ante los ideales que siempre y defenderemos por siempre, y por la victoria que esa viene por sí sola, porque cuando hay unidad y compromiso la victoria aparece, y así lo demuestra este colectivo de compañeros del comercio y la gastronomía, siempre adelante con un paso firme y constante en la producción y en el buen servicio que siempre le caracteriza y le caracterizará. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva Fidel! ¡La empresa comercializadora y de servicios de productos universales! ¡Viva la revolución! ¡Alegría, alegría y alegría! La EFAD, las cafeterías, los restaurantes, la empresa provincial de alojamiento y gastronomía, aquí en la Plaza de la Revolución, haciendo patente que estamos unidos para vencer. La empresa provincial de alojamiento y gastronomía, con su red de restaurantes y cafeterías en toda la provincia, con sus hoteles, el Sindicato de Trabajadores del Comercio presente aquí en la Plaza de la Revolución, este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. ¡Viva la patria! Adelante el movimiento sindical, el dinero, el movimiento obrero, en este Día Internacional de los Trabajadores. Adelante, por derecho de conquista, se acercan los representantes de la quinceañera, una unidad que es símbolo de esta empresa, de la empresa provincial de alojamiento y gastronomía. Adelante, Intermar S.A. Se acercan aquí a la tribuna los trabajadores de Cuba Control S.A., los trabajadores de la CANEP. Conás, Vanguardia Nacional, aquí en la Plaza de la Revolución, este primero de mayo, la empresa provincial de servicios legales de Holguín, con alegría, con entusiasmo, en este primero de mayo. Adelante, Holguineros, porque más Holguineros, más Podemos. ¡Viva el primero de mayo! Proletarios del mundo, unidos. ¡Avanzan en masa compacta los trabajadores del sindicato de la administración pública! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Hacer felicidades para ustedes, servicios legales! Están dando una respuesta al socialismo, a la patria, a la unidad y el compromiso. Ya se acercan aquí a esta histórica plaza los trabajadores de Holguín. ¡Felicidades, compañeros, de la unidad Los Tamarindos! ¡Ahí están! Es su día, es el Día Internacional de los Trabajadores. Es Holguín, el Hotel Turquino. Para estar dando un servicio con eficiencia, porque sí, por la patria, sí, por el socialismo. El primero de mayo, la empresa de aseguramiento y servicio de la actividad comunal. ¡Felicidades, que viva el primero de mayo! Ustedes hacen patente en la patria de Fidelio y de Raúl. Unidad, compromiso y victoria. ¡Epasac, felicidades! Ustedes también están celebrando, porque es primero de mayo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¡Felicidades, la solidaridad internacionalista! ¡La aduana también presente! ¡Felicidades, el sindicato de la administración pública, hoy dando un nuevo sí por la patria, un sí por el socialismo! ¡Adelante, los compañeros de la ONAC! ¿Dónde están? ¡Felicidades, los compañeros, porque es primero de mayo! ¡Porque es día internacional de los trabajadores! ¡La Contraloría General de la República! ¡Felicidades, compañeros, que es primero de mayo! ¡Que viva el día internacional de los trabajadores! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Se acerca también a esta histórica plaza la representación de la Central de Trabajadores de Cuba! ¡La CTC, unidad, compromiso y victoria! ¡Felicidades, compañeros! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva la patria chica de Fidel y de Raúl! ¡Adelante! ¡Felicidades, compañeros! ¡Felicidades, compañeros! ¡Adelante, el sindicato de la Administración Pública! ¡Adelante! ¡Que se siga sintiendo la alegría, el fervor revolucionario! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Olguineras y olguineros, no les fallaremos a la revolución! ¡Se acercan los trabajadores del Tribunal Provincial! ¡El saludo para ustedes! ¡La felicitación! ¡Adelante, esa alegría! ¡Adelante, ese momento de reafirmación que tienen ustedes! ¡Como todos los olguineros y olguineras que han pasado por esta tribuna! ¡Felicidades! ¡Dirección Provincial de Justicia! ¡Fidel entre nosotros! ¡Adelante, olguineras y olguineros! ¡Es la fiesta del proletariado mundial! ¡Que en Olguín no se hace esperar! ¡En Olguín también tenemos la fiesta de los trabajadores! ¡Se acercan los compañeros de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios! ¡Adelante, esas banderas! ¡Arriba, esas banderas! ¡Felicidades a las compañeras y compañeros de Finanzas y Precios! ¡Que no podían estar ajenos a este momento de reafirmación revolucionaria! ¡Y después de Finanzas y Precios, vienen los compañeros de Bandec ratificando nuestro lema, unidad, compromiso y victoria! ¡Alegría! ¡Arriba, esas banderas! ¡Bandec presente este primero de mayo! ¡Bandec! Y luego, el bufete colectivo número 3, al servicio de la justicia, como en Alboran, en uno de sus carteles, en una de sus pancartas. ¡Es el día de la fiesta proletaria! ¡Ahí están los compañeros de la Oficina Nacional de Estadística e Información! ¡Oney! ¡Que vivan estos anegados trabajadores! ¡Presente! ¡Los compañeros de la Fiscalía Provincial! ¡Cuidando los recursos! ¡Cuidando la legalidad de la patria! ¡La legalidad de la revolución! ¡Cuidando lo que nos pertenece a los cubanos! ¡Participan también! ¡Los compañeros de la Empresa Provincial Constructora de Elfín! ¡En este sindicato de los trabajadores de la Administración Pública! ¡Qué bella se ve mi plaza! ¡Qué bella se ve nuestra plaza! ¡Ha comenzado ya el desfile de este gigantesco bloque! ¡Que pertenecen a los hombres de los Castos Blancos! ¡Los hombres que construyen el porvenir! ¡Hombres y mujeres que construyen vivienda! ¡Que construyen nuestros polos jurídicos! ¡Hombres y mujeres que están completamente abrazados a la causa de la revolución! ¡La bandera roquinegra! ¡La bandera del 26 de julio! ¡Junto a nuestra insegna nacional! ¡Portada con orgullo! ¡Por esos trabajadores de la conducción que han venido también a dar su voto por la patria! ¡Su voto por la continuidad histórica! ¡Apoyando al vigésimo primer congreso de la CTC! ¡Apoyando la novena legislatura de nuestra Asamblea Nacional! ¡Apoyando también al Consejo de Estado! ¡Donde se mezcla la sangre de los libres históricos! ¡Y la sangre de la nueva generación de cubanos! ¡Que nunca permitirá arriar las banderas de la patria! ¡Que vivan los trabajadores de la construcción! ¡Los compañeros de arquitectos de la comunidad! ¡También están presentes aquí los compañeros de Umbrales! ¡Con importantes tareas durante este año en la construcción de obras de gran impacto social! ¡Trabajadores de la vivienda que cumplieron el plan en el 2017 al 100%! ¡Aquí están orgullosos de pertenecer a este candidato! ¡Orgullosos de desfilar junto al resto de los profesionales, técnicos, trabajadores! ¡Trabajadores, campesinos, obreros! ¡También participan los compañeros de la empresa hidráulica! ¡Los hidráulicos de Cauce! ¡Están llegando frente a esta tribuna! ¡En este grande filet! ¡Ahí están con la necesidad de los compañeros de Umbrales y de Aralcón! ¡Hay muchísimas empresas que están en estos momentos involucradas en grandes obras! ¡Los compañeros de Raudal, de Cauce, de Logística, de Aprovechamiento Hidráulico! ¡Los compañeros de Perforación! ¡Todos ellos presentes! ¡Los trabajadores también de la empresa Ingeco! ¡Y amigando su futuro, dicen viva el primero de mayo! ¡Levanten esas banderas cubanas, trabajadores de Ingeco! ¡Presentes en la Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García Inge! ¡60 años de victoria! ¡Somos continuidad! ¡Celebrando también el 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y su 80 aniversario! ¡Fabricando nuestro futuro, unidad, compromiso y victoria, dicen los trabajadores de Garbo! ¡Los trabajadores de Garbo en Holguín, presentes este primero de mayo! ¡Los constructores presentes aquí este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores! ¡Los trabajadores de Ingeco, de la ECOI 17! ¡Felicidades en este Día Internacional porque ustedes se lo merecen! ¡Son los hombres y mujeres que llevan en sus hombros la construcción para el bienestar de nuestro pueblo! ¡Revolución es construir! ¡Lo dijo Fidel y se ha demostrado por la historia! ¡Adelante los representantes del Movimiento Obrero en el sector de la construcción! ¡Que vive el primero de mayo! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Azimut, compromiso y victoria están también aquí! ¡Viva el primero de mayo, dice Azimut! ¡Sus trabajadores, sus hombres, sus mujeres, sus cascos blancos! ¡Defendiendo la patria, defendiendo el socialismo! ¡Adelante los constructores aquí, que por derecho de conquista están conmemorando su Día Internacional! ¡Vive el primero de mayo! ¡Que viva la patria! ¡Adelante los dineros! ¡En este bloque de la construcción se acerca a Cubiza! ¡Cumplieron su plan de producción a más del 100%! ¡Y tienen como objetivo mantener los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios! ¡Adelante Especón! ¡Adelante comercializadores Cambray, XMEC, XMEC, Vértice! ¡La empresa de servicios de ingeniería y diseño! ¡Adelante constructores! ¡Porque revolución es construir! ¡Adelante los trabajadores de la construcción por Cuba! ¡Unidad y compromiso! ¡Viva el primero de mayo! ¡Es unidad y compromiso! ¡Los hombres y mujeres de los cascos blancos presentes en la plaza por el primero de mayo! ¡Empresa constructora de obras industriales número 9! ¡Felicidades compañeros de la ECOI 9! ¡Dando un sí por la patria y por el socialismo! ¡Es Cambray! ¡Viva el primero de mayo! ¡Unidad y compromiso! ¡También están dando su presencia en esta mañana histórica los trabajadores de Cubiza! ¡Felicidades compañeros de su día! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva el día internacional de los trabajadores! ¡Los aguerridos hombres y mujeres de los cascos blancos! ¡Dando un nuevo sí por la patria! ¡Soluciones mecánicas! ¡XOMEC! ¡Felicidades! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Felicidades compañeros de la Unión Nacional de Arquitectos Ingenieros de la Construcción! ¡Felicidades compañeros de la Unión Nacional de Arquitectos Ingenieros de la Construcción! ¡UNAI presente! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Una empresa de excelencia noide! ¡Vértice! ¡Felicidades! Como no, una empresa de destacada vanguardia en proyectos importantes de la construcción! ¡Ahí están arquitectos, ingenieros, técnicos, trabajadores de vértice! ¡Que saludan el 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba! ¡Que vivan los constructores! ¡Un día como hoy, hace 18 años, el líder histórico de la revolución! ¡Viva a conocer para Cuba y para el mundo, el concepto de revolución que aprobamos todos los cubanos! ¡Que viva ese concepto! ¡Que viva el líder histórico de la revolución! ¡Que vivan los patriotas cubanos! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan los trabajadores de la industria, de materiales de la construcción! ¡Con una importante tarea en el presente! ¡Hay que construir el programa de la vivienda! ¡El programa turístico! ¡El programa de reconstrucción, reparación y realización! ¡Son ellos los encargados de construir ese presente y de construir ese futuro! ¡Los compañeros de la empresa de cerámica blanca, distinguidos en el país por la calidad de sus producciones! ¡En estos momentos, bajo un proceso inversionista y de mejoramiento tecnológico, que harán que la cerámica blanca urinera siga siendo una producción de excelencia! ¡Es el desfile de los rotineros! ¡Es la patria toda unida! ¡Es la patria enartecida! ¡Y el fijo que van a dividirnos! ¡Es la unidad, la unidad monolítica de hombres y mujeres que apostamos por la revolución! ¡De hombres y mujeres que apostamos por la continuidad, por la independencia, por la soberanía! ¡Porque enemigos a Cuba no se toca! ¡Viva el primero de mayo! ¡Desfile colorido, desfile patriótico! ¡Viva el primero de mayo! Y esta ha sido una mañana histórica para los holguineros y las holguineras. Mañana de reafirmación revolucionaria. Se acercan los trabajadores del Policlínico del Minín, celebrando este primero de mayo. Día de fiesta para los cubanos. Día de reafirmación revolucionaria. Adelante los compañeros de Almacenes Universales, que también están presentes, ratificando su convicción de ser revolucionarios, su compromiso con la victoria, con la revolución, porque son los primeros en su puesto de combate. Adelante, adelante compañeras y compañeros. Día de reafirmación revolucionaria en Holguín. Un día de fiesta, de colorido, de jolgorio. Nuestra fortaleza es la unidad. Y el pueblo de Holguín ha ratificado una vez más en esta jornada del primero de mayo, que la unidad nos hará indestructibles. Adelante, holguineras y holguineros. En esta mañana histórica del primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Sin lugar a dudas, un día para recordar, porque en estos momentos nos mira el mundo entero, y lo hacemos de convicción, de corazón. Y las cosas cuando salen del corazón y por convicción, se pueden lograr muchas cosas grandes en este mundo. En nuestras manos está la continuidad de la revolución, esa que mantendremos adelante. Ahí con nosotros desfilando TRD Caribe. Esta organización que siempre le ha caracterizado la disciplina, la buena atención, el servicio. ¡Felicidades para todos ustedes! Y ya están los trabajadores de la empresa militar Holguín Tunas, que están desfilando en estos momentos arriba esas banderas, las banderas cubanas presentes en esta mañana. Y la EMI Desembarco del Gran Mariaguas Claras, vienen haciendo su entrada en esta histórica plaza, en esta mañana de unidad, compromiso y victoria. ¡Felicidades a los trabajadores holguineros! ¡Felicidades en este día histórico, el día internacional de los trabajadores! ¡Adelante holguineras y holguineros! Las cámaras y micrófonos de nuestra televisión y de la radio llevando al mundo la verdad de Holguín. Este acto en que los holguineros ratificamos nuestro apoyo a la revolución, a Fidel, a Raúl, a la nueva dirección de nuestro país. ¡Adelante holguineras y holguineros! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡La unidad nos fortalece! ¡El compromiso es este! ¡Apoyar nuestra revolución! ¡Adelante los compañeros del taller de autos, que están también a la vanguardia! ¡La unidad militar que se acerca! ¡La unidad militar 47, 42, 80! ¡Adelante esas banderas! ¡Unidad de servicios del ejército oriental también presentes! ¡Acnegados, eficientes, comprometidos! ¡Eso estamos nosotros comprometidos! ¡Con el futuro de nuestra nación! ¡Se acercan los trabajadores de comercio militar, que no podían estar ausentes a esta fiesta del proletariado mundial! ¡Como buenos relevistas! ¡Como el switch encerrador! ¡Ahí están nuestros civiles de la defensa! ¡Centando este desfile multitudinario! ¡Este desfile histórico de la patria! ¡Este desfile por el primero de mayo! ¡Compañeros de comercio militar, compañeros del ejército oriental, nuestros trabajadores civiles de las unidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Minil, que están diciendo un sí permanente a nuestra patria socialista! ¡Viva el primero de mayo! Demostrando que con el trabajo, ¡sí se puede! ¡Sólo la unidad nos hace invencible! ¡Así dicen los trabajadores de la unidad militar 9685! ¡Felicidades a todos ustedes también la unidad militar 4137! ¡Y se acerca el Tribunal Militar del Ejército Oriental! ¡Felicidades también al Hospital Militar! ¡Protegiendo y cuidando a todos sus trabajadores! ¡Felicidades trabajadores de la defensa! ¡Felicidades por proteger a la revolución! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Viva el primero de mayo! Nuestra posición de privilegio nos permite grabar para la historia otro desfile gigantesco, otro desfile patriótico, otra marcha patriótica enardecida, otro compromiso con el futuro y con la unidad. Estamos convencidos que con hombres y mujeres como los solquineros, la patria nunca arriará su bandera. La revolución será invencible. ¿Quién puede con la fuerza de esta unidad? ¿Quién puede con la fuerza de los divines de la defensa? ¿Quién puede con la fuerza de nuestros obreros y campesinos? ¿Quién puede detener esta marcha histórica? ¿Quién puede con la unidad monolítica? ¿Quién puede con la unidad monolítica? ¿Quién puede con la unidad monolítica de soldados, sargentos, oficiales, de hombres y mujeres, de trabajadores, de campesinos, de profesionales y de intelectuales? ¿Quién no confía en la revolución? ¿Quién no confía en una fuerza indestructible? ¡Pobres aquellos que tratan de dividirlo! ¡Nos han unido para siempre! Y así se demuestra en este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Los trabajadores de Escuela Militar Caminos y en Juegos, presentes este primero de mayo, también los trabajadores decidieron la defensa. Presentes los trabajadores de Guarda Frontera, del Ministerio del Interior, salvaguardando las conquistas de nuestras cosas, de nuestra isla grande del Caribe. Instituto Nacional de Reservas Estatales, presente este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Seguimos en esta mañana, ya casi poniendo punto final a esta gloriosa mañana, que ha sido de colorido y alegrías por el proletariado cubano, por los trabajadores. Y ahí se acerca el Instituto Nacional de Reservas Estatales, INRE, diciendo un sí por la revolución, unidad, compromiso y victoria. ¡Viva el primero de mayo! ¡Felicidades a todos los trabajadores de la defensa, de los civiles de la defensa, presentes en esta mañana y que han venido hasta aquí! Y ya se acerca el Regimiento de Tropas Especiales. Ya se acerca ese regimiento uniformado y marchando, demostrando lo que hacen día a día, con esa alegría que también caracteriza a este sindicato. ¡Felicidades a la unidad militar 16-60! Que está presente en esta mañana. Uniformados todos con esa bandera, esa bandera que hoy brilla más que nunca, esa bandera que tenemos bien en alto los cubanos, nuestra bandera cubana. ¡Felicidades en este día, trabajadores! ¡Hay alegría en Holguín, que el primero de mayo es el día internacional de los trabajadores del mundo! ¡Vive el primero de mayo! Y van cerrando este multitudinario desfile de más de 200.000 holguineros, los gloriosos combatientes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, combatientes de nuestro Ministerio del Interior, el Regimiento de Tropas Especiales. ¡Felicidades, queridos compañeros! La Plaza de la Revolución de Holguín ha expresado esta mañana de primero de mayo que estamos unidos como la plata en las raíces de los Andes, comprometidos con el moncada, la sierra y llano, la revolución, el partido de todas las batallas de Fidel y Raúl. ¡Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos! ¡Que viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!